Nutricia Vagú P.I.G Bueno, y arrancamos nuestro primer bloque con un invitado de lujo. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor Alejandro Anderson. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien, todo bien. Bueno, y hoy el tema de la esclerosis múltiple. Sí, tal cual. Como primera medida, ¿qué es? La señora nos está mirando. La esclerosis múltiple es una típica enfermedad neurológica porque compromete exclusivamente el sistema nervioso. Y es tan selectiva que compromete el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, no la parte periférica, los nervios. Y dentro de eso compromete la sustancia blanca, la famosa mielina. Viste que mucha gente habla de la mielina, que es lo que recubre los nervios y permite que el impulso vaya más rápido. Bueno, esta enfermedad te compromete exclusivamente la mielina del sistema nervioso central. ¿Y por qué? ¿Qué es el sistema nervioso central? Claro, ¿qué le da? Bueno, pues la señora dice, ¿me da el sistema nervioso y se me va a poner nerviosa? Es la parte del sistema nervioso que tenemos dentro de nuestra cabeza, el cerebro, el cerebelo, los nervios ópticos, y dentro de la columna, la médula espinal. El resto del sistema nervioso se extiende para tomar todo el cuerpo y mandar o recibir las órdenes, y son los nervios periféricos. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad que compromete la mielina del sistema nervioso central. Esto tiene muchas funciones. Tiene funciones de sensibilidad, funciones motoras para poder mover un brazo o para poder sentirlo, funciones de coordinación para mantener el equilibrio. Tenemos también la parte visual, porque les conté de los nervios ópticos. Entonces, la enfermedad es muy multifacética, porque según donde caiga la lesión, va a ser el síntoma. Se va a afectar todo eso que vos nombraste. O una sola cosa, porque los pacientes te preguntan, o la gente te pregunta, ¿y cómo se manifiesta esta enfermedad? Miren, se manifiesta porque súbitamente aparece una falla del sistema nervioso, pero que puede ser visual, auditivo, sensitivo, del equilibrio. Esto aparece de golpe, de repente. Aparece de golpe, en general, en pacientes, en personas que tienen entre 20 y 40 años de edad. Ah, en gente joven. Claro. ¿Y por qué? Porque en esa etapa, el sistema inmunológico, que es la parte de nuestro cuerpo que nos defiende de las bacterias, de los microbios, etc., esa parte de nuestro cuerpo falla, queda como mal seteada. Parece que hay alguna predisposición inmunológica, pero en algún momento tomás contacto con un virus. ¿Y qué pasó? El sistema inmunológico, por error, fabrica anticuerpos en parte contra ese virus y en parte contra nuestra propia mielina. Y ahí empieza la enfermedad. Como que los anticuerpos van y atacan, entre comillas, ¿no? Atacan a la mielina y la destruyen. Te atacas a vos mismo. Hay muchas enfermedades autoinmunes. Y esta es una típica enfermedad autoinmune de la neurología. Entonces tenemos este problema. 12.000 personas por año en Argentina se enferman de esclerosis múltiple. Enfermedad autoinmune. La señora entendió, bueno, ¿qué hay algo? Yo me barro un virus o una bacteria y esa misma defensa me atacó la mielina. Qué macana, dice, como primera medida. Y entonces el tratamiento, ahora volvemos a repetir los síntomas, el tratamiento es que no la ataque. Claro, el tratamiento es que el sistema inmunológico no ataque a nuestra mielina. Pero tampoco podemos anular todo el sistema inmunológico, porque si anulamos todo el sistema inmunológico también vamos a estar en problemas. Entonces el inmunomodulador, a diferencia del inmunosupresor, hace que el sistema inmunológico no cometa los errores de atacar la mielina, pero que siga funcionando en el resto de sus actividades útiles e imprescindibles para nuestra salud. Y estos inmunomoduladores que aparecieron, que yo les contaba, que fueron los interferones, beta-1A, beta-1B y la acetato de la tiramer, cambiaron por completo el panorama de la gente. Ahora estamos asistiendo a una nueva revolución, porque estos productos eran inyectables, y tenían la posibilidad de controlarte la enfermedad entre un 28 y un 35%. Ahora aparecieron productos que controlan la enfermedad. Algunos en más de un 50% y que son por boca, no hace falta ni siquiera estar inyectándose. ¿Por qué? Porque, bueno, todos siempre quieren mejor calidad de vida. Y si a una persona que estaba muy enferma en los años 80 les ofrecíamos un producto que era inyectable y la enfermedad no le molestaba, obviamente lo tomaba, pero muy bien. Ahora, cuando vos hace dos o tres años que te estás aplicando todos los días, o tres veces por semana una inyección, uno se cansa. Aumenta la adherencia, o sea, hace que el paciente también quiera continuar con el tratamiento. Por boca la situación es realmente muy buena. Controlamos la enfermedad mejor y el paciente tiene un confort evidentemente muy superior. Por tanto, la esclerosis múltiple hoy en día se maneja muy bien y el tema básicamente se reduce al tratamiento. ¿Y qué hay del acceso a la medicación? Porque todo esto es muy lindo siempre y cuando accedamos al remedio. Hay buen acceso. La Argentina tiene muy buen acceso a la medicación. Hay toda una serie de legislaciones que posibilitan que la gente que tiene cobertura médica privada o que tiene obra social o que no tiene cobertura médica pueda acceder a los inmunomoduladores cuando el diagnóstico está bien hecho y la verdad es que hoy en día el diagnóstico se puede hacer con mucha precisión. Alejandro, tenemos 30 segundos para resumir. La señora quiere decir, bueno, el señor, por favor, me repite los síntomas. ¿No afecta la parte del pensamiento? En general podemos decir que el paciente con esclerosis múltiple es un paciente lucio, orientado, que intelectualmente funciona muy bien. O bien. Pero puede tener y tiene, de hecho, fallas o motoras para moverse, una parálisis de la mitad del cuerpo o del brazo o un trastorno sensitivo o problemas de equilibrio, problemas de la coordinación, no le funciona el cerebelo. O dejó de ver con un ojo o las mitades derechas del ojo derecho y del ojo izquierdo. Bien. Esos son realmente los síntomas. Muy cambiantes, pero que el especialista los puede identificar perfectamente para diagnosticar este cuadro. Bueno, doctor. La verdad, interesantísimo. Te agradecemos muchísimo. Recordamos que el doctor es el director del INBA, que es el Instituto de Neurología de Buenos Aires. Bueno, te agradecemos como siempre. Y nos pueden, si tienen alguna duda, consultar en la página web. Sí, tevesana.com.ar, donde ahí el doctor se adueñó de la neurología de Tevesana. Vamos a poner cada vez más artículos y va a contestar todas las preguntas. Bueno, nos vamos a un corte y te agradecemos desde ya muchísimo y te esperamos. Siempre sos bienvenido. Gracias a ustedes. Por favor.